La elección de una placa madre es algo indispensable a la hora de armar tu PC Y es sin duda un componente que no debemos de pasar por alto La placa madre es como el esqueleto o la columna vertebral del sistema Ya que conecta y coordina todas las partes importantes de nuestra computadora Es considerada como una gran tabla de circuitos que permite que la CPU, memoria RAM, tarjeta gráfica, discos duros, SSDs y otros componentes se comuniquen entre sí Y no solo eso, la placa madre proporciona puertos para conectar periféricos como el teclado, mouse, parlantes y también dispositivos de almacenamiento externo Así que es realmente importante que nos tomemos el tiempo de elegir una buena placa madre Ya que esto vendría a ser como la base de todo nuestro PC Y una buena placa madre te permitiría que todos los componentes se comuniquen entre sí de una manera efectiva y muchísimo mejor Que todos los componentes sean del mismo PCI, velocidad, voltaje, etc Todos esos factores los tienes que tener presente Además es también la base ya que de aquí podemos tomar varias decisiones para mejorar el futuro en nuestra PC Así que el día de hoy te voy a mostrar una serie de placas que para mí son de las mejores opciones que tenemos disponibles ahora mismo en el mercado Pero esta vez a diferencia del video de AMD vamos a enfocarnos en Intel y de sus últimas 3 generaciones Ya que estas comparten socket Pero antes de iniciar con el top un mensaje de nuestro patrocinador Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear Es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo Y tener que pagar con medio riñón para poder tener office de manera legal Pero una alternativa a esto va a ser MyKisho Es una página de venta de claves OEM Es decir claves que están hechas para fabricantes Que van a estar ligadas a la placa y al procesador Es decir que si cambias alguna de estas dos pues la clave se va a desactivar Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción Comprar una clave de Windows las cuales son totalmente actualizables Además si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros Con mi código de descuento CUITA todo en mayúscula Vas a tener un 55% de descuento Quedando en una clave mucho más económica El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían Y listo tienes Windows activado Muchas gracias a MyKisho por patrocinar este video Y podemos continuar Así que comencemos la lista con las placas madre más económicas Que podríamos encontrar para la decimosegunda generación de Intel Estas placas madres te las recomiendo si buscas realizar un ensamble Que sea ultra económico para tareas sencillas O si buscas un gaming casual La primera que vamos a realizar va a ser la Gigabyte B760DS3H Esta es una placa madre ultra económica Que podríamos encontrar cerca de los 100 a los 110 dólares en Amazon Es una placa perfecta para quienes buscan iniciar en este mundo Las computadoras de escritorio No tienen necesidad de tareas exigentes Te recomendaría emparejarla con procesadores de la gama Un i3 como el i3-12100F El cual de hecho ya hablamos en este video Es una placa madre en formato micro ATX Soporta memoria RAM DDR4 así que podemos economizar Hasta un máximo de 128 GB a 3200 MB transfer Cuenta con un socket M.2 con PCI 4.0 Es una placa madre que se caracteriza por su fácil instalación No necesitas mucho conocimiento para armarte una PC con este tipo de board Ya que es bastante fácil de configurar, es económica y es bastante confiable Ideal para aquellos que apenas están iniciando en este mundillo y quieren ahorrar lo máximo posible En el siguiente puesto revisaremos una placa madre que puede ser también una gran alternativa económica Estamos hablando de la B660M Pro RS de ASRock Esta placa madre tiene un precio similar a la anterior Es una placa madre que tiene también formato micro ATX Y es ideal para procesadores de 12ª generación Soporta memoria RAM DDR4 máximo 128 GB que creo que ya es lo normal en estas placas A 3200 MB transfer También cuenta con ranuras PCI 4.0 Esta placa madre es bastante versátil y fácil de configurar Ofrece rendimiento estable y confiable En lo personal te recomendaría juntarla con procesadores de gama media Un i5-12400F sería un buen ejemplo Para así aprovecharla en máximo Tiene unos materiales de construcción los cuales son bastante buenos Y también una buena refrigeración que ayudará que el sistema sea mucho más estable Ahora continuamos la lista con una placa madre que es un poco superior a las anteriores Pero igual supera el precio Nos permitirá utilizar procesadores de la 12ª generación, de la 13ª Intel E incluso podemos irnos a la última, la 14ª generación Hablamos de la B760 Gaming XAX de Gigabyte Una placa madre con un rendimiento muy superior en comparación a las anteriores Los materiales de construcción y la refrigeración de esta placa madre son bastante buenos Es una asignación bastante moderna con tecnologías actuales Ofrece bastantes opciones de conectividad Cuenta con dos ranuras de expansión M.2 con PC y 4.0 Y sin duda una gran alternativa para un PC que puedas ir mejorando Esa placa ya la puedes acompañar con procesadores que sean un poco exigentes Y si quieres tomar el riesgo un poco de overclock siempre y cuando tengas buena fuente y buena disipación Ya basándonos un poco más en la estética y no tanto en prestaciones Te voy a mostrar otra placa que está cerca del mismo precio La B760 de Asus en su línea ROG Ofrece también materiales de construcción bastante premium Una excelente refrigeración alrededor de toda la placa madre Tiene una estética que para mí es bastante bonita y es una placa madre muy completa Que nos proporcionará una estabilidad más que aceptable y un excelente rendimiento en los componentes de nuestra computadora Esta placa madre es de formato ATX y se caracteriza por su abundante conectividad Ya que en esta placa nos encontramos por ejemplo con tres ranuras para puertos M.2 Y cada uno de ellos cuenta con su propia disipación Lo que hará que las unidades de estado sólido siempre estén dando su máximo rendimiento al estar fresquitas Mientras aseguramos su longevidad gracias a la disipación Es sin duda una buena opción para Intel de 12ª generación que nos permitirá actualizar a futuro Además algo que me gusta mucho de las videos de ROG es que son muy completas y muy fáciles de manipular Así que si quieres hacer OCE o algo por el estilo es bastante sencillo de aplicar Ahora nos enfocaremos en placas madres que sean de gama más alta Estas están dedicadas a aquellos que buscan sacar el máximo rendimiento o chipset más actuales Son placas que estuve pensando para usuarios más exigentes Que utilizarán su PC para tareas que sean más demandantes Como puede ser gaming a nivel competitivo o edición de video o imágenes a nivel profesional Así que comencemos con la ASRock Z690 PG Velocita Me causa gracia lo de Velocita Es una placa madre bastante premium que ofrece un rendimiento excepcional Y tecnologías bastante actuales Cuenta con muy buenas refrigeraciones en sus VRMs Y en el chipset lo que permite manejar procesadores bastante potentes con mucha facilidad Esta placa madre soporta procesadores de Intel de 12ª a 14ª generación En lo personal te recomiendo emparejarla con procesadores como el 14600K o el 3600K Para así sacarle el máximo provecho a la capacidad que nos puede dar esta placa madre Su interfaz de memoria esta vez es más costosa ya que es DDR5 Cuenta con una ranura para un SSD 1.2 con PCI 5.0 Y dos ranuras más para PCI 4.0 y una extra para 3.0 Es una placa madre bastante completa que ofrece una amplia capacidad de conexiones Y que cuenta con las últimas tecnologías del mercado Y por último finalizaremos esta lista con una motherboard de gama alta Que es bastante recomendada Y estamos hablando de una de mis marcas favoritas en cuanto a estética Y es la Aorus Z790 Elite X-AX Ofrece una interfaz de audio mejorada Múltiples opciones de conectividad en su parte trasera Y en su interior es también una placa madre a la que no le falta nada Tiene materiales de construcción de los más premium que te puedes imaginar Y algo a destacar de esta placa madre es la excelente refrigeración que tiene alrededor de todos los componentes Lo que nos permitiría jugar bastante con el overclock sin perder la estabilidad y el rendimiento del sistema Es una opción recomendada para los entusiastas o aquellos que quieren ir a lo mejor de lo mejor Cuenta con 4 slots de memoria DDR5 Y la BOARD admite un overclock de hasta los 8266 megatransfer Tiene 4 ranuras PCI 4.0 para los SSD M.2 Y cada de ellas cuenta con su propia refrigeración Además de un puerto PCI 5.0 para la gráfica Y dos más adicionales PCI 4.0 Actualmente esta placa madre ha bajado mucho su precio Por lo cual considero que es muy buena inversión A día de hoy la podrías encontrar por cerca de los 230 dólares Y es una placa madre bastante versátil que podrías acompañar tranquilamente con procesadores de gama alta Como por ejemplo el i7-14700K E incluso sin problema alguno puedes optar por un i9-14900K Y poder obtener un excelente rendimiento y la tranquilidad de tener un sistema estable y óptimo Excelente para aquellos que quieran llevar su sistema a otro nivel o quieran estar al margen de lo mejor O para aquellos que necesitan buena potencia para su trabajo como diseñadores, arquitectos o productores Bueno y con este breve top así es como hemos finalizado esta lista Recuerda que antes de elegir tu placa madre debes de tener muy claro cuáles son tus necesidades Tu situación actual y qué es lo que estás buscando en un futuro Si eres alguien que usa la computadora de manera casual para juegos y tareas no muy exigentes Lo mejor sería que fueras por una placa madre que sea económica Ya que al final no le vas a sacar todo el provecho de una gama alta Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del video Si te ha gustado puedes dejar tu like, comentario, suscripción ya que me ha ayudado un montón Dejo estos dos videos por aquí arriba para que veas más de mi contenido Y sin nada más que agregar Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!